Yo soy solterita Por ser orgullosas Así solterita Andemos olvidados Porque las casas van Y nos ven engañadas Así solterita Andemos olvidados Porque las casas van Y nos ven engañadas ¿A qué voy a hacer? ¿A qué voy a hacer? Si no me quede ¿A qué voy a hacer? Así solterita Yo viviré Así solterita Me acabaré ¿A qué voy a hacer? ¿A qué voy a hacer? Si no me quede ¿A qué voy a hacer? Así solterita Yo viviré Así solterita Ahí acabaré ¡Hey muchachos! ¡Hola! ¡Vamos en chica! Hablaría todo ¡Ay muchachos! ¡Te lo digo! ¡Eso, eso! ¡Ya no tiene pelos! ¡Es de esa tuya! ¡Eso, buen nombre! ¡Especial de Speechy! ¡Nada! ¡A ti no eres por acá! Gracias por ver el video.